Digo manchado desde Ciudad Real ¿No será manchado? No, no, manchado Bueno, Berto, ¿alguna vez te ha puesto Andréu algún tema tabú? Yo creo que sí, porque nunca te he oído darle caña con el tema de que su culo saliese en una revista del corazón Él denunciase y ganase Que a ver, todo guay, me alegra que ganase, pero es el culo de Andréu, joder Y me extraña que nunca lo hayas sacado Yo he hablado de tu culo Sí, a ver, déjame esa pregunta Rodrigo, payaso ¿Qué quieres hablar? ¿De mi culo? ¿No hay más temas más interesantes? Manchado, manchado, que eres como poeta, pero mal ¿Te imaginas que Antonio Machado se hubiera llamado Antonio Manchado? Igual hubiera cambiado un poco la historia de la literatura, ¿no? ¿O no? Bueno, eh... Yo qué sé, tío Seguramente Que no, pues ya hemos hablado de mi culo No hemos hablado de todo, pero no pone temas tabú No te vas a trabajar con Andréu y te dice Hola, buenas tardes, vas a trabajar conmigo Aquí tienes una lista de los temas de los que no puedes hablar ¿Ves el primero que pone mi culo? Ese es el tema Y ya que sacas el tema, lo quiero tratar Un momentín, muy brevemente Pero no te pongas en serio, por favor No, no, en serio no, coño, real, realidad Recuerdo que presentamos una denuncia y las ganamos Ganamos un montón de dinero Y yo antes de presentarlas, dije Esto va a ir todo para causas humanitarias ONGs Que luego a medida que íbamos ganando denuncias Pensé, coño, con lo humanitario Pero no, no, no Mi honestidad estaba ahí muy, muy bien apalancada Y dije, no, no, si lo he dicho, a muerte Fui a Amnistía Internacional No, Médicos Sin Fronteras Que todavía flipa el tío, eh Cuando llegué con el cheque a Médicos Sin Fronteras Que tenía la sede en Barcelona Digo, toma, para ti Y... Sí, llamaron otros medios diciendo Por favor, no me denuncien más Me dijo uno Sí, sí, me dijo Porque una revista de un grupo editorial Porque en nuestro grupo Joder, también es un poco tu grupo Porque yo colaboraba en una revista del grupo ¿Tú qué dijiste? Tu respuesta, ¿no? Mi grupo es Rem Mi grupo es Rem Me parece una respuesta maravillosa Mi grupo es Rem Coño, vale, pero es que es mucho dinero Ya gana una Bueno, al final lo retiré Porque tampoco estaba allí Pero lo que dije en la radio En la televisión, perdona Es, nunca creí Nunca creí Que mi culo sirviera para ayudar A tantos niños Así que lo dije, sí